¿Dónde es esto? ¡Aquí! ¡Ay, no hay mentira! ¡Es un tíder, mijo! ¡También morrillo! ¿Cuál es el cumpleaños de tu cumpleaños? ¡No, es el cumpleaños de mi amigo! ¡Aquí está acá, mijo! ¡Qué es el cumpleaños al teléfono, mijo! Este regalito le mandó la señora. A mí nada más, qué chulada, mijo. Se la discutieron. Pa' que se la pase bonito. Ojalá no le salga ninguno con la gomita chueca. ¡Júgalo, bruga! ¡A buscar al hermoso! ¡De Daniel! ¡El portero más guapo del mundo, mijo! ¡Daniel, guapo, precioso, hermoso! ¿Dónde estás, hermoso, precioso, bebé? Hola, ¿cómo están, muchachas? ¡Buenos días! Siempre huele bien rico aquí en la cafetería. ¿Sí sabe rica la comida, niños? ¡Sí! ¡Híjole, no de venas! Un día vamos a venir a desayunar. ¿Dónde está? ¡Que le trajimos un regalo! ¡Saludos a todos, morrillos! ¡Qué guapo precioso! ¡Daniel! 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 ¡Alabío! ¡Alabau! ¡Alabín bomba! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Dónde está el morrillo! ¡Dónde está el morrillo! ¡Dónde está el morrillo! ¡Dónde está el morrillo! ¡Dónde está el sexto, mijo! ¡Nos equivocamos de primaria! ¡Vámonos! 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 ¡Nos acabamos de equivocar! ¡Dónde está el sexto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, me imaginaría ese chile, mijo! ¡Dánde está el morrillo! ¡Cuál es el cumpleaños de mi cumpleaños! ¡Dánde está el cumpleaños de mi cumpleaños! ¡A mi alzate, mijo! ¡Si lo alcanzas, es tuyo! ¡Sí! ¡Vámonos para allá arriba, hombre! ¡Vámonos con Daniel, mijo! ¡Es ese morrillo que está ahí, gralo! ¡Sí, qué crees, mijo! ¡Nos venimos al revés, mijo! ¡Hay que bajarnos de nuevo para irnos! ¡¿Dónde está Daniel? ¡Daniel, hermoso! ¡Nos venimos en contra! ¡A ver si no nos multan, mijo! ¡¿Dónde anda Daniel, hermoso, chiquito, bebé? ¡Saludos a todos los del anexo, mijo! ¡Dánde está Daniel! ¡Dánde está Daniel! ¡Dánde está Daniel! ¡Dánde está Daniel, hermoso! ¡El aplauso! ¡El más chulo, hermoso, precioso, que no se baña! ¡Le trajimos este bonito regalo, perrón! ¡De parte de su papá y de su mamá, que lo quieren, lo aman y lo adoran! ¡El aplauso! ¡Agarra lo bien! ¡Porque está ocupado! ¡Qué fallecos de mentiroso! ¡Mijo, mijo! ¡Está llorando de la emoción! ¡Mijo, besé! ¡Misos ciudadanos, mijo! ¡Lo quieren mucho! ¡Niños, hoy es cumpleaños de mi amigo! ¡Está bien emocionado! ¡Dale un abrazo, por favor! ¡Dale un abrazo! ¡Está bien emocionado porque nunca le habían regalado nada, mijo! ¡Mijo, pobre, quédense, qué bonito! ¡Y luego traerle a alguien bien guapo como yo, mijo! ¡Toma, chido! ¡Sí, no, mi doni! ¿Cuántos años cumpliste, hijo? ¿Cuántos? ¡Eeeeh! ¿Cuántos años cumpliste? ¡Trece! ¡Trece! ¡Trece que no se baña, mijo! ¡Ah! ¡Ya trece años ya tienen pelicanos en la comercial, mijo! ¡Vamos a la cama! ¡La vaca Lola, la vaca Lola! ¡Tiene cabeza y tiene rona! ¡Tiene rona, tiene rona, tiene rona! ¡No me corren ver! ¡Se pasaron de la... ¡Sabe, vean! ¿Lo que tienes que ver con no sé? ¿Para qué viniste a la escuela o qué? ¡Tanetas y estudias, ¿verdad? ¡Bien burrillo! ¡Sí! ¡Vamos a cantarle! ¡Una, dos, tres! ¡Eres una diabla! ¡Si no quieres no! ¡Si no quieres no! ¡El perro ladró y el gato molló! ¡Iran tan chillando, mijo! ¡Esta son las mañanitas que cantan! ¡Muy para ti! ¡Qué bonito! ¡Hoy por ser su cumpleaños! ¡Que llegues a los cien años, se las cantamos! ¡Canten los liches! ¡Y a los de los liches también! ¡Despierta, hermoso, despierta! ¡Mirán que ya amaneció! ¡Y a los pajarillos cantan! ¡La luna ya se sentió! ¡Que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, con pelos y viendes también. ¡Visten los baúso! ¡No te pases, mijo! ¡El laborno, mijo! ¡Niños! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso al cumpleañero! ¡A la bim bomba! ¿Algo que le quieras decir a tus papás, hijo? Gracias. Eso es todo, amigo. Está bien emocionado, chido, amigo. Nunca le habían regalado nada, amigo. Le mandamos un saludo a todos a la linda vida.